Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Hasta el día de su muerte se pintaba mi alegría, y el pueblo desconcertado yo lo cantaba y reía. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Mientras como el fuego vio descender su cuerpo dormido, volada final, nuevo despertar a un viejo camino. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Su cuadro de cerebro acompañó durante su historia, a todo color rico un pan de la vida, quedó pura fría de gloria. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. La que encomerido está ahí en toca plena, regreso al plano de la paz. La que encomerido está ahí en toca plena, regreso al plano de la paz. Si mucho odía mucho, mucho no amaba, tocaba con pasión su plena, pero nos brindó mucha felicidad y todo su cara ya. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Ahí el cuadro de cerebro acompañó durante su plena, a todo color y sin condición hasta la victoria. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. La que encomerido está ahí en toca plena, regreso al plano de la paz. La que encomerido está ahí en toca plena, regreso al plano de la paz. Nos brindó tanta felicidad, regreso al plano de la paz. La que encomerido está ahí en toca plena, regreso al plano de la paz. La que encomerido está ahí en toca plena, regreso al plano de la paz. No quito tanta felicidad, regreso al plano de la paz. No quito tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Entra como Ejeo vio descender su cuerpo dormido, morada final, nuevo despertar, a un viejo camino. No quito tanta felicidad, regreso al plano de la paz. Su cuadro de cerebro acompaña su victoria, a todo color y sin condición a cada victoria. No quito tanta felicidad, regreso al plano de la paz. No quito tanta felicidad, regreso al plano de la paz. ¡Listo! ¡Presente! ¡Gracias!